Buenos días familia. Hoy son las 11 de la mañana y vamos a camino a mi casa, a la casa de mi mami y de mi papi. Y pues tenía pensado ahí enseñarles donde vivíamos y un poco de recuerdos allí. Porque sé que tengo algunos videos o tal vez ponga así los videos ahí donde comíamos antes, donde yo iba a la escuela y pues todo eso. Ahora nos vamos a salir de la Jerusalén. Vamos a cruzar el caminito aquí y vamos a tomar el busito. Por aquí cruza la calle porque la casa está de aquel lado. Allá. Para allá es la Lima. Para que yo me acuerde cómo llegaba. Aquí pasamos. Wow, no hay tanto tráfico hoy. Qué bueno. Ahí les enseño cómo llegar allá. Vamos a ir a la 27 calle. ¿Esa es? Sí. Vamos a esperar que venga. Sí. Usualmente cuando venimos en carro la puerta es por allá. Pero no entiendo porque tenemos que ir por acá. Vamos a ver por dónde salimos. Y pues... Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Creo que para en carro hay que hacer el retorno. Por eso es que se va por ahí. Para salir allá abajo del puente para allá. Ah, ya vi. Es que ahí está el gallo. Las tiendas esas. Ok. Entonces allá están las tiendas. Y allá tú vas allá. Ok. Que siempre nos venimos en carros. Pero estamos a pie. Estamos a pie. Aquí estamos pasando a Ricasula. Ahí donde se hacen los churros de Ricasula. Los zambos. La Ricasula. Tortillita. Todo eso. Nice. Una fábrica de hacer churros. Tía, me vas a sacar el... Que me la levanta vos. No, pero tú la tienes hasta allá. Porque la llevo con este brazo. Como que si mi cabeza está allá. ¿Qué es eso? La de albus. Eso. Ahí va. ¿Qué es si te llevas? Ya no tienes que pasar al otro lado. Si no, vamos a ir en el bus. Ok. Chalo. Chalo. Pero con este paso llegamos. Creo que lo ha traído. Pero de qué llegamos llegamos. Creo que es porque siempre venimos en carro. Que lo siento que la caminada no va a ser tan larga. Pero va a ser larga. O tal vez si tomamos el otro busito. ¿Tenemos la caminata? Sí, de aquí yo ya me la sé. Pero sería una caminata de 20 minutos. ¿Cuánto tiempo? Si es menos, ok. Entonces caminamos. Ya se fue el bus. Vamos a disfrutar esta caminata que nunca la he hecho. Porque siempre venimos en carro. Tal vez si la he hecho, pero de chiquita. Uno que se va a estar acordando. Ahí tiene que venir mi papi y mi mami diciéndome que es lo que hicimos, que es lo que hacíamos. Que yo, yo qué sé. Que yo apenas me acuerdo de los tractores que tenía mi papi. Ah, mi papi manejaba camiones cuando vivía aquí. Manejaba unos camiones bien grandes y siempre los tenía allí en la casa. Así parqueados ahí en la casa. Y pues tomaban todo el bloque. Pero todo bien cool. Me acuerdo también que mi mami quería así aprender a manejar. Y pues le terminó dando un poste. Pero así se aprende. Todavía hay espacio para aprender al tiempo. ¡Ay, aquí hace lavadoras! ¡Qué cool! ¿Ah? ¡Pilas! 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 Ok, no lavadoras. Todo esto ya es la 27 calle. Sin hacer el retorno. En caminata. Creo que aquí era donde vino mi papi al dentista. Ahí estaba la dentista allá. En esa casita. Hubiera yo venido al dentista. Yo necesito algo porque... En Nueva York me terminaron de joder todos mis dientitos. Me le pusieron un montón ahí de placas negras en vez de ponérmelo de color natural. Y no me gusta cómo se ven mis caries. De tanto dulce que me daban en Honduras. Bueno, aquí ya llegamos al bloque. no estuvo tan mal esa caminata y mira ahí va el bus o ese es otro? si, yo lo ando atrasando dos, creí que ese era el mismo, esta es la pulperilla de Cris amiga de mi mami y pues aquí ya les vengo a enseñar la casa wey la razón por qué ven muchos carros es porque hay una escuela que está aquí enfrente que yo iba a esa escuela, ay que linda se ve mi casa pues mis padres ahí construyeron eso esa casa gris que ven ahí y pues vamos a entrar para ver si maria está aquí para poder llevarle así a los solares y que se venga con nosotros, ay me acuerdo cuando yo iba a la escuela aunque solo fui al cuánto grado? solo fui como al kinder que me venían trayendo así de pequeña no aquí ya llegamos a la casa de Mari, como la conocen va? y pues aquí me acuerdo que ella se ponía a vender baleadas y eso era una clientela que todo el mundo se venía allí porque ya saben dónde están las verdaderas baleadas no estaba ah pues vamos a agarrar mi cosito de yoga ahí en la sala quería traer mi yoga mat para hacer yoga bien apropiadamente porque poniendo la toalla ahí abajo como casi no va pero miren ya están entrando toda la gente aquí yo venía acá y yo ni tenía que caminar porque la cosa era que que si nos vamos aquí atrás de la casa de Mari yo vivía aquí mismito en esta casa verde la casa más linda que hay y pues ahora ya tienen todo el pasaje hecho de bloques que se ve mucho mejor antes solo era de pura tierra que el carro siempre se nos enlodaba y de todo y teníamos un carrito así blanquito y que lo metíamos acá ay pero me acuerdo me acuerdo cuando mi papi llevaba los chanchos también se traía los chanchos y teníamos un montón de chanchos allá atrás y los llevamos ahí no sé para qué tienen que pitar no entiendo bueno ahí yo tenía mi pizarra y pues mi mami ahí me ponía a hacer los los multiplications para aprendérmelos que nunca me los ha terminé de aprender pero voy a ver y allá atrás tenía un montón de conejitos un montón cuando les digo un montón eran como 50 o 30 eso era exagerado soy mi abuela she owns this house y solo la está rentando esperemos que se lo dé a una de nosotras que sea a mí o a carla que es mi hermana porque yo quiero una casa así literal porque sólo tenía dos cuartos tenía el baño en el medio y la cocina y la sala aquí mismito me encanta, me encanta, me encanta, me encanta me encanta es que tienes doble pasaje ahora yo nunca he sido una de esas que me levanto en la mañana odio, odio levantarme en las mañanas No soy Pobrecita mi mami Te lo aprecio por siempre levantarme en la mañana Y ponerme la ropa O sea, de aquí solo tenía De caminar ahí mismito Antes que me cerraran ese portón Que si estás tarde en las mañanas Para ir a la escuela Te jodiste No fuiste Te cierran el portón ahí mismito Pero ahí trabajaba Don Toribio Don Toribio que vive allá En Copán ahora Donde lo fuimos a visitar En El Encanto Él trabajaba aquí Cerrando y abriendo las puertas Y me dejaba entrar Ahí está Un dato curioso Aquí también se ponía a Mari A vender sus baleadas Creo que les voy a poner el video allí Guau, qué emoción Ya no cabe Él sí que se quedaban los boletos Jairo, veníte Porque el tío va allí Veníte, veníte, date para acá Píllame la gorda Mami no la vayas Téanme aquí ¿Dónde vas? Espérame, espérame Estaba viendo los videos de antes Que yo tenía Que me trae muchos recuerdos también Pero ya las cosas no son así Y ahí también se ponían a vender así Helados Esos helados eran los mejores de la vida Yo amo esa mierda Hacía que mi papi me comprara uno todos los días Y siempre todos los días Siempre me daba 10 lempiras Y con esos 10 lempiras Me compraba allí No me acuerdo que me compraba Pero siempre me daba mis 10 lempiras Oh, también aquí en el otro lado Había una señora que se llamaba Alba No, se llama Alba Y todavía existe Alba y el Joche Que creo que tengo un video ahí también Bueno, ¿y ustedes por qué no entraron? Ah, hasta que le vaya a pasar a esta mañana No, pues ahorita ya no van a entrar Entonces Ya que era para terminar No, tú hubieras visto a Joche bailando con Hanayi ¿Sí? ¿Con qué? Con Anita ¡Esta! ¡Caballo! Pero ahorita te enseño Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja Y pues ella vendía sus baleadas aquí también No fui mucho a la Salle Pero fueron buenos recuerdos Creo que fue más el uniforme que tuve yo Salle es una escuela privada Es bilingüe Y pues Pero ahora dicen que no es lo mismo Porque, you know Obviamente no está la misma gente que estuvo Los mismos profesores Y la misma directora Que le ponían ahí uno A hacer lo que tenía que hacer Y pues Ya Creo que voy a comprar un conito Ya, voy a comprar un conito ¿Quién me va a decir que no? Buenas ¿Cuántas las tienes? Un de 10 Sí, sí, sí Demo un de 10 Demos un de 10 De 10, 10, 10 De 10, 10, 10 De 10, 10, 10 De 10, 10, 10 De 10, 10 De 11, 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 10 No estábamos en mi casa No tenía ni de caminar Por eso es que creo que nunca me gustó ir a la escuela allá en Nueva York tampoco Porque tomando esos trenes El bus que teníamos que tomar Lo tomaba con mi hermana, Carla Regreso, no podíamos tomar el bus Teníamos que caminar esos doce bloques Doce fucking bloques, man Es crazy Pero el día mejor que no tuvimos Que caminar los doce bloques fue cuando Nos recogió mi tío Y ese día mi tío Se trajo una sorpresa Porque era así de la nada, él nunca Nos recogía, nunca, o sea Que nos jodieramos Que camináramos esos doce bloques Pero ese día sí vino Y vino en el aván Y que mi mami estaba enfrente Y que la había así cubierto toda Y nosotras ni sabíamos que ella estaba enfrente Pero cuando yo veo Esos colochos de mi mami Porque ella era rubia antes Esos colochos de mi mami Ay dios santo, yo me morí Yo me morí Esa imagen siempre está allí en mi mente Siempre Por eso es que yo la quiero así Un poquito rubia Pero le entiendo que You know, los colochos Ok, ahora vamos a ir a la casa A recoger mi cosa de yoga Porque Mari no está Y como aquí la gente no anda así Y saldo Solo usamos wifi Somaly no está La queríamos llevar al solar Para que ella sí comprara sus lentecitas Y plantar ahí también Yo quería comprar un poquito más Y ya sabes Y ya sabes A saber dónde está Tal vez anda en el doctor No sé No sabemos Pero Lo voy a llevar a mi casa ahora La casa que han construido Mis padres Que así yo la quiero construir también Por eso es que mi mami siempre pasa ahí diciendo Cuando yo no va No, esto es para la casa de Honduras Esto es para la casa de allá No de Nueva York No de allá ¿Cómo estás? Buenas 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 Yo la tengo Mira ¿Vienen? Mira papi Todas las llaves Tantas llaves que tienen Otras llaves Bueno, bienvenidos a mi casa Su casa Su casa es mi casa Ay, me tengo que llevar las botas ¡Ew! ¿Qué es eso? ¿Eres de un keko? ¡Ew! 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 Está debajo de mis botas What the fuck? Oh wow Cuando la estaban construyendo Me acuerdo que mi mami Me preguntó a mí Que qué escaleras yo quería Y pues estas escaleras De círculo Me encantaron Me encantaron También tenía Que cuando yo vine aquí ahorita Tenía que terminar La pintura que hizo mi hermana Que no la he terminado Soy muy mala terminando mis pinturas Esta fue una gran compra Esta fue una gran compra Que me he comprado aquí Primera gran compra La primera La primera Esta es la potente Porque el sol Si pega aquí Pero esta es la terraza Así yo quiero mi casa Así con los delfines Me encanta Me encanta Y me encanta Y me encanta Me encanta Dios 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 Dice que mi papi Me pusiera esta maca Y pues La puso bien puesta Aquí Aquí yo me he dado Unas siestas Tan ricas Pero si ya deberían arreglar esta calle Y no tenerla así Y no tenerla así tanto de tierra Especialmente allí Para salir Porque cuando llueve Esos son unos hoyos Unos hoyos De lodo Que bueno que el carro de mi papi Es doble Triple Uso Déjame ver que es lo que necesito de mi cuarto Porque Ay yo me limpiaron mi cuarto Que lindo Oh también me compré esto This is my other purchase I love it It's very pretty I like it I like it Bro, not even in New York I got my mirror My vanity mirror This I love it Pues me tengo que venir a llevar mi maleta también Agarra tic tac Pero La voy a venir a llevar cuando venga con un don a video Voy a cerrar La mujer de al lado La que vende allí en la pulperilla Ella nos prestó el wifi y mira que no lo ha cambiado todavía Todavía tengo mi wifi Ay So voy a llamar a mi mami ahorita Para ver Que lo que Con que lo que Y A ver donde esta Mari Si va a venir o no O si ya vino No sabemos Vamos a ver Bueno Mari no contesto Pero vamos a ir para atrás A la casa Y Espero que les haya gustado Mi calle Esto es bien nostálgico para mi Y me llevo ya Y yo también Que tengo que estirarme mas Ahí para el otro video Los quiero mucho Comentan que videos quieren ver Porque No sé Yo les enseño lo que sea Lo que sea va Ahorita vamos a ir a tomar el bucito A ver si no nos deja esta vez Esta es la pulperilla Que esta enfrente de la casa Y ya aqui tienen ellos su parquecito Parqueo Los buses para regresar allá en la Jerusalén te cobran 13 lempiras Y pues aqui mi tía me dio 26 Ya aqui nos dejo ahí mismo donde empezamos Y otra vez A esperar El otro bucito Vamos a ver si hay un costar purgues ahí todavía Porque quería una noche Y no me lo dieron Porque fuimos al pollo Pollo que es que se llama? Pollo Lalia Pollo Con un pollo allí Y solo tenia hamburguesas De un pollo Pero un pollo todo masoso Feo Si? Porque solo veo el Baleados Express Estos son conos No me digan que no quitaron No quitaron No? Dice que友 si? Para que io quiero que友 si? Viosto No querino kidnapped otra vez, porque quería la hamburguesa pero no es hamburguesa de coltac voy a poner una lágrima bien grande solo vamos a seguir caminando de ahí directo para poder tomar el bucito un poquito más adelante adelantito en vez de tomarlo desde allá porque aquí se paran donde usted esté eso es lo que ellos necesitan necesita la gente ¿ese es? corre, corre, corre cuidado, cuidado, cuidado vean ¿quieres un helado? ¿quieres un helado? para tu paladar le traemos super cono de hojas ¿a cuántos los tienes? 2 de a 10 ¿2 de a 10? ¿3 o no? ¿2 de a 10? ¿sí? ok, dame 2 de 10 ¿4 de a 10? ¿4 de a 10? ¿vale? me encantan los helados de honduras que creo que es por la leche que la hacen diferente aquí es so fucking good bueno aquí los dejo espero que les haya gustado un poquito de mi niñez ahí les enseño muchos más vídeos antes que me vaya porque hay que disfrutar estos últimos momentos que estamos aquí en honduras porque después de eso no voy a poder venir hasta que la bebé tenga por lo menos sus 6, 7 meses también de nacida va a pasar como casi un año después que vuelva a venir bueno y los dejo bye un poquito de ice cream no no